Anota el segundo y la UDEC con dos puntos arriba, quedan cuatro segundos, va a terminar el partido, lo va a ganar la UDEC, ahí está Valdivia, Carrasco, doble, oh, increíble, Eric Carrasco iguala el partido en el overtime y hay segundo alargue fanáticos, que partidazo, no apto para cardíacos, Eric Carrasco tiene a, tiene a goblada en las venas. Increíble, fabulosa la canasta, fabulosa la acción, el público realmente emocionado, gran canasta de Carrasco y vamos al segundo overtime, marcador 67 a 67. Miren ustedes lo que hace Carrasco, increíble, extraordinario. Escuchemos a Pablo Ares.